Esta mañana, por primera vez en el mundo, se registra una vacuna contra el nuevo coronavirus o COVID-19. Tómala, ya es oficial, es una realidad, el mundo por fin tiene una vacuna contra el COVID-19. Te platico los detalles y quién dijo todo esto. Neta, ya tenemos vacuna. Muchísimas gracias. Qué chido la neta. Pues quien dice esto, nada más y nada menos que es Lord Putin, nuestro gran comandante, domador de osos, leñador con sus manos y todo lo que se nos venga a la cabeza, Montavelos y Raptores, Putin acaba de anunciar esta mañana, pues entendamos también el desfase de horario, que la vacuna rusa ya es una realidad, ya se registró por fin y que naturalmente cubre con todos los protocolos. Así que esta guerra fría por las vacunas, esta nueva guerra fría, carrera médica, nada más y nada menos que la ganan los rusos. No el Capitán América ni los gringos. Neta, la acaba de ganar la madre Rusia. Aquí es cuando te imaginabas tú el himno de Rusia en tu cabeza y yo ponía la mano así o no sé cómo, pero por motivos obvios de YouTube no lo voy a hacer y no me voy a arriesgar. Sigamos. Ahora sí, todo lo que nos importa de la vacuna. ¿Quién la hace? La hace el Centro de Investigación Gamaleya y con financiamiento exclusivamente ruso. Entonces no hay de otra, es una vacuna netamente rusa. Siguiente pregunta, ¿cuándo va a estar disponible? Si bien es cierto, ya se registra el día de hoy, se garantiza que hoy se registró, se va a empezar a producir hasta septiembre, lamentablemente hasta septiembre. Y se dice que ya hicieron, hay unos pedidos bien, pero bien, bien chonchos. ¿Ok? ¿Cuánto dura la inmunidad que da esta vacuna? Se supone que dura hasta dos años. ¿Y cuánto va a costar? No lo sé. Esos son los datos que tenemos de la vacuna, pero la verdad sí nos pone a pensar y nos da bastantes, pues digamos lo que esperanzas, ¿no? Por decirlo de algún modo. Ahora sí, todo el contexto de la vacuna, porque recordemos que los estadounidenses le estaban criticando mucho e incluso la OMS como que le metía la pata. Vamos platicando todo eso. Pues la vacuna ya está y toda la carrera de las grandes potencias mundiales por la vacuna, pues ya tiene un gran ganador, son los rusos y los estadounidenses y los ingleses vienen detrás. Pero recordemos que esta competencia por tener la vacuna era para tener una independencia médica, para no depender de otra gran nación y para poder apoyar incluso a tus aliados. Y cada una de las naciones naturalmente quería ser el proveedor de la vacuna para verse bien y para no depender de otros. Muy en concreto, caso Estados Unidos. No por algo Trump asegura tener su vacuna para las elecciones, pues sí tienen un tinte político. Y por eso podemos notar que estaban atacando tanto y tanto y tanto la vacuna rusa. Ok, y de hecho esta batalla política la podemos ver en el nombre de la vacuna rusa. ¿Cómo se llama la vacuna rusa? Sputnik V, Sputnik V le llamarán algunos. Sputnik haciendo un guiño a la guerra fría, de hecho al famosísimo satélite ruso y el V de Vaxin. Que de hecho el nombre oficial es GAM, COVID, VAC, pero para los compas llamémosla Sputnik V, Sputnik V y digo el 5 pues por la onda romana. Yo creo que muchos la van a llamar así. Después pensemos también en lo que nos dice por ahí Putin y de hecho el gobierno ruso. Que 20 países ya encargaron mil millones de dosis de la vacuna. Aunque lamentablemente los rusos solo tengan capacidad de producir en un año 500 millones de vacunas, ya tienen un pedido de mil millones de vacunas. Pero también aseguran que ya están sacando permisos para producir su propia vacuna en otros países. Que ya cinco países otorgaron dicho permiso y quieren colaborar. Y que en noviembre esperan poder tener permiso también en Latinoamérica. Latinoamérica seguramente México no le va a entrar a esto por obvias razones en la relación que tenemos con Estados Unidos y que no nos da chance de llevarnos con alguien que sea rojo o que esté como que muy tirado para aquel lado del mundo. Lamentablemente ya sabemos que los gringos nos mandan a nosotros o bueno los estadounidenses para que no se vea feo. Y también otra cosa que hay que ponerse a pensar cuándo será comercial o cuándo podremos tener acceso a esta vacuna. Lamentablemente tendríamos que esperar hasta el primero de enero. Si es un tanto triste pues ver que la vacuna ya está, que la estaban anunciando y anunciando. Pero pues yo sí esperaba que pudiéramos tener una vacuna antes del fin de año. Yo quería tener posadas no virtuales. Yo quería tener un Halloween no en Zoom y cosas así, pero pues lamentablemente no va a pasar o al menos parece que no va a pasar. A mí me encantaría pensar que esto le va a picar la cresta a los estadounidenses, a los ingleses, a los indios y los va a motivar hasta los del agua M en el Edomex a hacer una vacuna más rápida y ser la más accesible. Pero yo dudo que le puedan ganar fácilmente a los a los rusos. Ni siquiera me atrevo a garantizar. Ojalá que sí, que la tengan muy rápido los estadounidenses, pero pues para las elecciones que son en noviembre. Ojalá ya tengamos vacuna, no no libramos el Halloween, pero quizás si libramos la Navidad. Y finalmente hablemos del costo de esta vacuna. Como yo te decía, no revelan un costo, pero hace un par de meses, hace un menos de 100 que la vacuna rusa costaría por ahí de los 70, 80 dólares, que de hecho sería entre las inglesas y las americanas el precio más competitivo y más bajo. Porque cuánto van a costar contra las americanas? Por ejemplo, la que tiene más adelanto en pruebas, que es la de Moderna, se estima que cueste por ahí de unos 800 pesos mexicanos, 37, 40 dólares americanos, más o menos, por decir algo. Después, la que se tiene en alianza con Oxford y AstraZeneca, se estimaba que esa costará por ahí de los 70, 80 pesos, no? O sea, no iba a ser tan cara por ahí de los 13 euros, algo así. Y finalmente la de Pfizer y Biotech creían que iba a costar por ahí de los 400 pesos, 19.5 dólares, algo así. Por lo que si la rusa tuviera los precios que se especulaban hace un mes, sería una vacuna muy, pero muy competitiva. Capaz que hasta por ahí dicen que la dejan más barata, media gratis, según las relaciones. Pero pues cuántos países la van a poder comprar y cuántos países van a tener acceso a esa compra? Ojalá que México nos den, pero pues aunque nos den realmente no creo que tengamos mucho varo. Lamentablemente hoy en la mañanera AMLO dice tener 100 mil dólares apartaditos para comprar la vacuna. O sea, 100 mil dólares. Qué hacemos con 100 mil dólares? 100 mil dólares ya también se dieron ahí en apoyo a Líbano y qué bueno que estén apoyando. Pero pues como que se le podría meter más varo a esto, suponiendo que tengamos acceso a la vacuna de 20 dólares. Por ejemplo, con 100 mil dólares solamente andamos vacunando unas 5 mil personas y si podrán decir es que es muy accesible 400 hasta 800 pesos. Pues sí, para un clase mediero que vive con 6 mil, 8, 10 mil pesos al mes. Es accesible esta vacuna, pero pues en México tenemos por estimaciones cerca de 90 millones de pobres en donde vivir y comer día a día es todo un reto previo a la pandemia. Ahorita va a estar peor. Entonces como que no es un paquete económico que alcance para vacunar a los más de 127 millones que somos en México. Entonces como que dices chale, no, no está chido esto que está haciendo el gobierno, pero ojalá que pueda funcionar. La realidad es que la vacuna rusa ya está, llega para quedarse y ellos aseguran, a pesar de toda la propaganda negra que le están haciendo, que es funcional. De hecho, Putin aseguró que su hija probó la vacuna, o sea, se le inyectó la vacuna a su hija. Entonces pues dices que qué onda? O sea, si ha de ser muy chido. Yo sí confío en los rusos cuando menos siempre han estado muy adelante, pero pues nos han vendido que el Capitán América y otras cosas como que están adelante de esto, que ellos ganaron la guerra mundial. O sea, también hay que ser un tantito imparciales para poder tener un juicio más asertivo al respecto de la vacuna rusa. No, yo creo yo me la pondría. Me interesaría saber en los comentarios, por favor. Tú crees que está bien? Tú crees que está mal? Tú crees que no están siguiendo los protocolos como se supone que la OMS le dijo? Oye, calma, síguelos poco a poco. Te la pondrías? Estarás dispuesto a comprarla, a no comprarla? Lo que yo creo que es necesario es estar al pendiente de esto. Yo le estaré avisando, pero sí tenemos que estar al pendiente de cómo va pasando poco a poco todo esto. Y en México y en Latinoamérica, pues estar exigentes de nuestros gobiernos que tengan la capacidad financiera para poder comprar bastantes vacunas para los más susceptibles y endebles de nuestra población. Y por otra parte, que las relaciones políticas permitan la compra de la vacuna, porque la Bifavir, por ejemplo, llega a Latinoamérica, pero no llega a México. Entonces los gobiernos latinoamericanos tenemos mucho que ver. Tenemos mucho que exigir a nuestros gobernantes. Bueno, el pueblo, no tanto el gobierno. El pueblo tiene mucho que hacer al respecto. Ojalá, insisto, que a México llegue y no nos dejen como que esperando a que salgan las vacunas inglesas en alianza con los estadounidenses para poder tener acceso a una vacuna. Pues así las cosas, gente. Neta, coméntame si tú te pondrías la vacuna o no. Si tú te formabas ahí conmigo para ponernos juntos la vacuna o qué onda. Para mí es importante y yo sin pensarlo ni una vez me la ponía y me llevaba a los míos a poner o compraba la vacuna rusa, obviamente teniendo el presupuesto. Pues cuídense mucho, gente. De verdad, cuídense, cuídense mucho, que todavía nos faltan algunos meses para poder tener acceso a una vacuna. Cuídense mucho. De verdad, quédense en casa quienes puedan. Estúdienos que tengan que aplicar un examen porque no llega la vacuna para el Comipems, por decir algo. Ah, y acuérdense que por ahí alguien dijo que las vacunas no tienen un buen efecto o no funcionan en obesos. Así que si no logro bajar de peso, fue un gusto, gente. Muchísimas gracias. Gracias, compartan el canal, suscríbanse al canal y sean felices. Neta, gracias y qué chido porque ya tenemos cuando menos en lo, pues no, si en lo real, una vacuna. Muchísimas gracias. Gracias.